Pido la paz para esta guerra Quisiera deponer mis armas Parar con esta hostilidad que no conduce a nada Te propongo una tregua Hago un llamado a tu conciencia La mía ya me está matando Quien te está hablando se rindió Perdió todas sus fuerzas Hoy viene a suplicarte Y a pedir perdón Ay perdóname Perdóname No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay perdóname Perdóname ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo a tus pies Ella tiene la magia de un instante de amor Y su mirada un toque de misterio Cuando ella llega siempre suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo si la beso La conciencia me dice La conciencia me dice que no la debo querer Y el corazón me grita que si debo La conciencia me frena cuando la voy a querer Y el corazón me empuja hasta el infierno Al abismo dulce y tierno de sus besos Cuando se fuera el querer un corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil lo más bello Me dice el corazón Que la quiera y me entregue sin condición No me grita la conciencia Que lo piense bien Que no cometas e imprudencia Me dice el corazón Olvidar es mejor la pasada experiencia Pero me grita la conciencia Pero me grita la conciencia Peligro, cuidado, utiliza la razón Me dice el corazón No pierdas por nada esta ocasión Pero me grita la conciencia Delibocarte de nuevo No puede ser coincidencia Tu recuerdo me golpea en el alma Cada vez que me descuido Como un cazador furtivo Me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado Y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo Y no soy nadie Que alguien me diga Como se olvida Como se arranca para siempre Un amor del corazón Que alguien me ayude Se vea sin gente Ando buscando entre la gente Que me quite este dolor Busco alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Que sea alguien que me dé su cariño La que sea alguien que me dé su cariño Yo era capaz de subir al cielo Para bajarle un montón de estrellas Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla Con las fuerzas de mi corazón Todavía no la puedo totalmente Que ella siempre está presente Como ahora en esta canción No contarles son las veces que he tratado De olvidarla y duelo de algo Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Reconoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Una vez se me despreza Y otra vez lo hace para entretenerse Y es así Hoy recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esa historia Porque yo en el amor Soy un idiota Que he sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me despreza Y otras veces lo hace para entretenerse Y que es así ¡Suscríbete al canal!